Habitantes de la colonia Ampliación Buenos Aires que resultaron damnificados por el incendio del pasado 23 de diciembre solicitaron el apoyo de la población con la donación de tambos o diferentes recipientes donde se puedan acumular grandes cantidades de agua potable, pues externó que en los próximos días comenzarán los trabajos de reconstrucción y necesitarán del vital líquido. Ahorita lo que andamos detrás de tambos para poder comenzar a meter las pipas para que nos llenen y tener agua suficiente aquí para cuando estén haciendo los trabajos. Ahí si alguien escucha y dice yo tengo un tambo, con mucho gusto se lo vamos a agradecer y se lo vamos a recibir. El líder de la colonia Ampliación Buenos Aires, Isai Hernández Landa, reconoció que el proceso para recibir los apoyos por parte del gobierno ha sido lento, pero explicó que los damnificados lo entienden a la perfección, puesto que primero las autoridades tienen que hacer lo propio para mejorar las condiciones del asentamiento afectado, pues se conoce que tanto la Dirección de Protección Civil Municipal y el Fideicomiso Vallades y Guatanejo están haciendo lo propio. En ese sentido, Hernández Landa explicó que el alcalde Jorge Sánchez Alec recientemente le mostró un croquis de cómo quedaría la colonia Ampliación Buenos Aires y resaltó que todas estas acciones se hacen para evitar que gente ajena intente aprovecharse de la situación. Los avances que hay es que ya hoy en la mañana el presidente me mostró un pequeño croquis cómo podría quedar la colonia, con vialidades y todo, los terrenos medidos, porque honestamente nosotros teníamos aquí una revoltura, entonces ya queremos que esto ya salga bien. Asimismo, al ser cuestionados sobre los rumores que indican que supuestamente el gobierno municipal quería que los damnificados desalojaran en el auditorio municipal, dijo que respecto a la colonia que representa, todos decidieron irse por voluntad propia y desmintió que algún funcionario haya hecho algo parecido. Hay veces que la gente, alguien dice una cosita y la hacen grande, de que nosotros como colonia Ampliación Buenos Aires ya no salimos del auditorio, ya no salimos, ya, eso sí es cierto, sí, eso es verdad. Pero por decisión propia. Decisión propia, claro, porque también dice el presidente, si los dejamos allí imagínate qué va a pasar, allí la gente se va a enfermar. Por último, dijo que en los próximos días les irán a medir sus predios y posteriormente les entregarán el apoyo en especie del gobierno del estado, es decir, las estufas, refrigeradores, bases de cama, etc. Para que ahora sí, las personas comiencen a construir sus viviendas. Por ello, es que solicitó el apoyo a la población con la donación de tambos o diferentes recipientes donde se puedan acumular grandes cantidades de agua potable, en caso de que usted tenga uno, llevarlo al lugar de los hechos. Eliud Patiño, Meganoticias.